Música Quiero morir, porque morirá miedo Después de haber sufrido tanto y tanto Quiero descanso para mi alma ya en el cielo Quiero que ahogue mi corazón, su llanto Quiero descanso para mi alma ya en el cielo Quiero que ahogue mi corazón, su llanto No reniego de mi patria y donatrada Ni de Dios, ni de la naturaleza Solo sé que seres pobres como yo Solo estamos de estorbo aquí en la tierra Solo sé que seres pobres como yo Solo estamos de estorbo aquí en la tierra Muchos de ustedes creen que ya estoy loco Porque nunca les conté cuánto he sufrido Hoy les diré que fue mi hogar el más querido Pero la ingrata se me marchó con otro Hoy les diré que fue mi hogar el más querido Pero la ingrata se me marchó con otro Muchos de ustedes creen que ya estoy loco Porque nunca les conté cuánto he sufrido Hoy les diré que fue mi hogar el más querido Pero la ingrata se me marchó con otro Porque me lloro Por eso me ven que sufrí Por eso me ven que lloro Por eso busco la muerte para olvidarme de todo Por eso me ven que sufro, por eso me ven que lloro Por eso busco la muerte para olvidarme de todo